Amigos, el Racing de costas mete un golpe fuerte en el clásico de Avellaneda, le ganó 1 a 0 con una maravilla de Martínez en línea, por Dios. ¿Para qué te dedicas a ser asistente? ¿Cómo vas a levantar la bandera si está claramente habilitado Maravilla Martínez y le priva un festejo inolvidable para la eternidad a Racing en estos tiempos del clásico donde Maravilla Martínez se convierte en la gran figura, fue imparable, acompañado por Salas, pura potencia, un tractor también. Yo creo que la jerarquía se impuso al fin de cuentas y que Independiente es un equipo preparado para luchar. Tevez impone presencia desde la arenga, desde el esfuerzo, pero es un equipo donde hoy se ahogó en la orilla por la escasez de recursos para jugar al fútbol. Flojo Neves, solamente Luna en el primer tiempo, en un primer tiempo de paridades, en un primer tiempo donde así y todo, hoy jugó Canelo para acompañarlo a Ábalos muy en soledad. Ábalos casi no participó del juego hasta el final del partido donde tuvo un remate que dio en la mano cerrada del jugador de Racing, casi que fue un actor de reparto. Es que Independiente no lo abastece tampoco porque Luna con su clase, con su talento, lo hizo en soledad, lo hizo con algunos remates e Independiente hoy no tuvo un buen isla que fue atacado a su espalda en el primer tiempo astutamente por Racing que tenía descarga en Juanfer. ¿Qué decir de Juanfer Quintero? Estaba para ser reemplazado en el entretiempo. En el entretiempo estaba para que Costas lo quite. No se lo veía a pleno, comprometía la salida. Cuando iba al círculo central, Independiente lo presionaba y le quitaba la pelota. Racing fallaba mucho en esa salida, que buscaba ser prolija, pero García Basso erraba pases y complicaba y comprometía esa salida hacia el medio. En el segundo tiempo corrigió con la presencia de Colombo. Salió Rubio, que estaba molestado. Mura jugó delante de él sobre el costado derecho. Racing, que en definitiva para mí Costas incluso tarda en los cambios, porque Lolo Miranda y Baltazar estaban para ingresar antes. Estaba fundido Almendra, que tuvo una participación directa en el gol. El gol de Racing es Juanfer de cachetada con el desprecio y con la impronta que tiene un jugador diferente en el fútbol argentino. Pase corto para Almendra, Almendra a correr para Maravilla, Maravilla pica habilitadísimo ante la defensa del Rojo, que tuvo un partido horroroso. Fedorco y Lazo jugaron un partido para el espanto. Y Aguilar, cuando ingresa, ni que hablar. Se lo hizo saber el público de Independiente a estos centrales que terminaron aturdidos por la influencia y el peso específico de Adrián Martínez, de Maravilla Martínez. Este chico que tiene una historia muy particular, que fue condenado y estuvo preso por un delito que no cometió, que jugó en Atlanta, que la rompió en instituto, que llegó a Racing y que hoy se queda con todos los flashes del clásico de Avellaneda. Hoy Racing es el gol de Maravilla, la magia de Juanfer y el espíritu de Costas. Porque tras el partido, Arias, el arquero de Racing, dijo, nos inculcó lo que representa jugar este clásico. Curioso el destino de Costas y Racing. Un ícono, un ídolo de Racing, hoy le toca dirigir y entrenar a un equipo de grandes calidades. En su anterior paso era el Racing de la carencia, hoy es el Racing de la abundancia. Para entender por qué ganó Racing había que describir y nombrar el banco de uno y el banco de otro. Entra Maestro Puig, que no tiene gol en su carrera y falló un par de definiciones. Entra como puede Jiménez, Independiente está corto, no tiene extremos. Insólitamente Tevez no pidió extremos para el armado de este plantel y el Rojo necesita de jugadores que rompan por afuera. Entró Tolosa, no hizo pie. Marconi terminó rendido porque Independiente es un equipo que juega para luchar. Esta es la conclusión que yo tengo. Igualmente es protagonista, está clasificado, es un golpe duro, es un mazazo que le costará dirigir, digerir al hincha de Independiente. Pero es un equipo que juega con la pasión que le impone Tevez, pero sin formas, sin formas. Entonces es un equipo rústico que se repliega para defender y para después salir rápido a los espacios. Le cuesta tener la pelota a ese equipo de Independiente, le cuesta elaborar. Entonces Racing sí tenía más argumentos con un Sosa que fue creciendo en el juego, hoy no tuvo una gran labor Zucculini, después fíjense quién entra, entra Baltasar y entra Loro Miranda para tener la pelota. Tiene Almendra, Almendra jugó un buen primer tiempo, tuvo la chance con un remate cruzado en el segundo, se animó con otro tiro. Es más, Racing, si hubiese tenido más fino a Salas, al que le cuesta el gol, alerta, y a el Maluma Solari cuando ingresó a jugar sobre la izquierda, Racing pudo, en el segundo tiempo donde fue muy superior respecto de Independiente, pudo ser más categórico, pudo ser más concluyente con el Clásico. Dirán los hinchas de Racing, el gol que nos faltó el año pasado en aquel Racing de Gabo, hoy lo recuperamos. Ha sido un acierto la contratación de Maravilla, porque los goles que perdió Maxi Romero, lo importante que es tener al goleador al delantero con gol en el fútbol argentino, a los nueve que hagan goles. Borja lo tiene, River tiene sus goles con Borja, Boca no lo puede tener con Cavani, si lo tiene con Merentiel, San Lorenzo lo tiene con Vareiro, Independiente no lo tiene con Ábalos, hasta aquí no lo tiene con Ábalos, y Racing lo tiene con Maravilla Martínez. Lo que no le daba a Maxi Romero el año pasado, ahora lo recuperó el nueve goleador. Y de sí que a Salas el gol no le sale tan sencillo, porque tiene sus chances. Ahora es imparable en cuanto a potencia, juega ahí entre el lateral derecho y el primer central rival, y Racing se lo llevaba puesto. Debió poner línea de cinco, entendiéndose doble nueve de Racing tan potente, debió armar una línea de tres, entendiendo las dificultades que Independiente hoy tuvo con su extrema defensa. Porque, a ver, una cosa es defender en superioridad numérica, y otra cosa es defender ante un doble nueve, que quede en mano a mano Fedorco y Lazo. Hoy la pasaron pésimo, pésimo. Pagaron las consecuencias de su falta de recursos. Ahí radicó el partido, nítidamente, porque Racing estaba nervioso en el primer tiempo, el fútbol no le fluía, ahora le tiraba la pelota a los delanteros, y estos resolvían. Tal es así que Racing tiene chances más claras en la primera parte, en función de la luz, la jerarquía que tienen sus atacantes. E Independiente era empeño, empuje, algún tiro libre de mancuello, lo que podía generar en la presión Neves, luego reemplazado, el esfuerzo de Canelo no está bien. Insisto, Independiente es un equipo preparado para pelear y para luchar. ¿Le alcanza para ser protagonista del campeonato? Claro que sí, llegaba a puntero. Ahora, ante equipos que tienen más lujos, rivales que tienen más lujos, Racing tiene en el nombre por nombre más calidades, y eso que hoy algunos en Racing estuvieron en baja. García Basso fue de menos a más, corrigió defectos posicionales importantes. Hoy yo a Zucculini no lo vi con tanta presencia. El costado derecho, el de Mura y Rubio, no funcionó tan bien. Juanfer fue de menos a más. Ahora, mirá lo que representa tener un jugador como Juanfer Quintero. Porque cualquier otro técnico, a Juanfer lo hubiese quitado. Dejarlo a Juanfer para costas significó que éste le abra el camino de la victoria con su lucidez y su claridad. El fútbol de Juanfer, acompañado por Almendra, Racing tendrá que reformular algunos roles. Se fue lastimado y lesionado. Gaby Rojas, otro de buena labor. Gabriel Rojas es de los mejores de Racing en este campeonato. El lateral izquierdo va con mucha profundidad. Racing tiene más desequilibrio por la izquierda con su lateral que por el costado derecho. O al menos lo exhibe en este tramo del campeonato. Pero le sobran cualidades. Se guardó a Roger Martínez, Racing. Se guardó a Carbonero. Fíjense lo que tiene en el banco y no usó costas. E independiente, que Tevez tiró toda la carne al asador, pudo poner a Tolosa, pudo poner a Maestro Puig, pudo poner a Jiménez, no tenía más. No tenía más para experimentar ni para explorar. Esto también es un atenuante cuando la crítica arrecia terminado del partido. Las jerarquías pudieron, en uno y en otro, a la larga, con el esfuerzo, la lucha, la arenga, el temperamento, el vigor, no alcanza. Demasiado le alcanzó a Independiente para emparejar con el ruso Sielinski desde el temperamento y llevárselo puesto a Racing en el Clásico de Libertadores del año pasado y para ganarle en el cilindro con el Chaco Martínez. Ah, a propósito del Chaco Martínez, ¿era un jugador para desprenderse el Chaco Martínez? ¿Tiene Independiente un jugador de desequilibrio por banda? Yo creo que no. Como Brian Martínez, que le ganó el Clásico Independiente en la temporada pasada en el cilindro. Lo festeja el Racing de costas, un símbolo de Racing, vuelve para gestionar abundancia y gestionar goleadores. Maravilla Martínez tiene el gol en la sangre pero entiende todo. Tiene el manual de estilo de lo que es el típico 9 del fútbol argentino. Racing goza y clásico. Racing manda en Avellaneda esta vez y los leo aquí abajo a los de Racing y a los del Rojo respecto de esta reacción tras el triunfo 1-0 gol de Adrián Martínez para el triunfo de la Academia. Les mando un abrazo grande. La seguimos. 出來. putting воالم en la hoja en la hoja el el noise Gracias.